La escasez de huevos en Estados Unidos es preocupante, con un aumento de precios del 60% en 2022. Asimismo, los precios de los huevos al por mayor aumentaron un 300% en el último año. ¿A qué se debe esto? Estados Unidos está sufriendo el brote de gripe aviar más mortífero de la historia del país, que ocasionó la muerte de millones de aves. El virus se propaga a través de los excrementos de las aves silvestres que migran e infectan las granjas. Y para limitar la propagación del virus, se sacrifican miles de aves de corral infectadas. Esta es la causa detrás de la escasez de huevos. Asimismo, algunos comerciantes afirman que el precio de los huevos baja luego de diciembre cuando disminuye la demanda de este producto para cocinar durante la temporada festiva. Además, los comerciantes intentan ofrecer precios competitivos debido a que los huevos son un producto de consumo básico para los estadounidenses. Incluso algunos minoristas afirman haber sacrificado parte de sus ganancias con este producto durante meses para no aumentar demasiado los precios. No sabemos hasta cuándo durarán estos aumentos de precios y la escasez de huevos, ya que los casos de gripe aviar pueden volver a aumentar y disparar los precios. Sin mencionar que la producción de huevos con gallinas criadas sin jaulas es mucho menor que la producción de huevos comerciales. Y aunque el precio de los huevos esté bajando gradualmente, en algunos estados como California, hoy en día es casi imposible conseguir este producto.